Minutos, es el tiempo del centro del país. Oigan, Priscila Gil, nuestra pues responsable de la cultura, el entretenimiento, los espectáculos, se dio un espacio, se dio tiempo para irse de paseo a Montreal, uno de los grandes lugares que tiene, pues están cercanos a nuestro continente, que tenemos y que México tiene una vinculación muy importante y además viene una gran noticia a partir del primero de diciembre, será verdad? Sí. Cuando ya la visa, este trámite que tuvo que hacerse a raíz de esta sobreexposición de mexicanos que iban a pedir asilo político y que abusaron en algún momento de este método que tenía el gobierno canadiense para asilar a personas o para mantenerlas seguras. Bueno, pues a partir del primero de diciembre de este mismo año se anunció Justin Trudeau junto con el presidente Enrique Peña Nieto hace algunas semanas, hace algunos días, dieron a conocer que ya se va a quitar este visado, va a haber un trámite solamente de dinero, vas a tener que pagar ahí unos cuantos dólares canadienses para poder entrar a Canadá, aproximadamente unos 100 pesos, más o menos, al tipo de cambio del dólar canadiense. Pero Priscila Gil se dio tiempo y espacio para estar en Montreal. A ver Pris, ¿qué nos preparaste? ¿Qué nos tienes? Espectáculos en Fórmula Noticias fin de semana. Buenos días, Jaime y Auditorio. Bueno, estamos en un lugar paradisíaco lleno de naturaleza y cosas que nos van a sorprender. Estamos en La Maurice, en Sacacomi. Vamos a descubrir de qué se trata todo esto. Aquí hacemos esta actividad que dura como más o menos 20 minutos, un sobrevuelo de la región, porque aquí en Quebec tenemos como millones, un millón de lagos más o menos, y ríos, es muy bonito, montañas y bosque. Ayer lamentablemente cuando estuvimos llegando a la cabaña, el oso fue allí, pero se fue antes que todos entraron, pero vimos los castores, ¿verdad? Y se llegaron y comieron al frente de nosotros. Y ahora como hay mucha suerte que cada uno va a ver osos y castores, pero son puros salvajes. La gente se gusta mucho en el verano, hacemos esta actividad que se llama como el trapper, y estamos caminando en el bosque, explicando muchas cosas, y también vamos a tirar estos arcos con flechas, y también las otras cosas que hacemos es las hachas, que se llamamos tomahawk, como los indios le llamaron, y la gente se gusta muchísimo. Antes de esta aventura, primero tuvimos que viajar México-Montreal. Bienvenidos a Montreal, ahora estamos empezando la temporada de festivales, justo nos encontramos esta noche en el Teatro del Nouveau Monde, y es un teatro francés muy conocido, muy famoso en la ciudad, tuvimos una cena aquí, y todo el día fuimos recorriendo la ciudad, fuimos a los barrios más bohemios, artísticos, que se llaman el Maillen, Plateau, también fuimos a la pequeña Italia, donde se encuentra el Mercado Jean Talon, un mercado, uno de los más grandes de América del Norte, y esta tarde también hicimos a ver, a descubrir una nueva atracción muy importante en Montreal, que se llama el Observatorio de la Cumbre de la Plaza Vila Amarilla. Y ahora vamos a terminar la tarde con la proyección de Cité de Memoir, que quiere decir como Ciudad de Memoria, que es un proyecto, una instalación video en el viejo Montreal, en la parte antigua, que también, bueno, que cuenta la historia de la fundación de Montreal. La ciudad va a tener 375 años, el año que viene en 2017. Dos cosas características de Montreal, es la miel maple y la cerveza. Sí, miel de maple es muy importante, en Quebec producimos algo como 80, 85% de miel de maple del mundo. Entonces, sí, a consumar, pero también hacemos productos. Sí, absolutamente, cerveza, 30 pico bracerías artisanales, 130 micro bracerías en Montreal, producimos más cerveza en Quebec que todo en Canadá. Para vivir toda esta experiencia, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, con la nueva ruta de Air Canadá, México-Montreal. Y hasta mediados de octubre vamos a operar 5 vuelos por semana entre la Ciudad de México y Montreal, con el mejor horario posible, saliendo de la Ciudad de México a mediodía, llegando temprano en la tarde a Montreal, y para el regreso saliendo por la mañana para llegar a la Ciudad de México a las 12 de mediodía. Esta es una pequeña probada de lo que nos puede ofrecer Montreal en cuanto a entretenimiento. Muchas gracias, Jaime y auditorio.